en el máximo posible de conectados simultáneamente, lo cual en el fondo no hace más que reflejar la realidad y la preocupación que tenemos nosotros en torno a este tema. Por lo tanto, es una instancia en que yo los insto a que participemos, a que comentemos experiencias. La idea es poder dar ciertas luces en temas prácticos. A mí me gustaría que entendiéramos que la idea de este webinar tiene que ver con que podamos tratar del tema y en lo que en algún momento pudiese parecer como una categorización o como una etiqueta, como un estigma, yo lo invito a que lo revisemos con la altura de miras de que nos puede dar la experiencia, pero al mismo tiempo reconociendo qué bibliografía que está disponible respecto de la temática sobre el bullying. Y lo que están preguntando respecto de esta certificación que nos hablaba Florencia tiene que ver con un curso que vamos a hacer este fin de semana, que este viernes de esta semana, donde vamos a trabajar ya más en profundidad algunas temáticas en relación al bullying y con mi otra compañera, que es Natalia. Ella va a hacer una clase relacionada con estrategias de intervención, pero desde las emociones, desde herramientas psicoemocionales. Entonces, a ver, me imagino, a ustedes me van contando por el chat si los que están acá son personas que están relacionadas con docencia, psicología, educación parvularia, inspectores. Tal vez también pueden haber algunos padres de niños que han sido víctimas, por ejemplo, de, miren, ahí van saliendo todos los terapeutas ocupacionales, orientadores, psicólogos, lo que más hay, trabajadores sociales. Alcanzo a leer algo, convivencia escolar, ya, o sea, todo muy relacionado con lo que tiene que ver el contexto en el que se va dando. Mira, tenemos directores también. Y es súper importante cuando nosotros hablamos, sobre todo de bullying, entender ciertos conceptos importantes. Así que voy a partir compartiéndole la presentación y invitándolos también a que si les interesa la temática podamos seguir profundizando en esto el próximo fin de semana. La idea de este curso, de esta clase, como estábamos hablando hoy día, tiene que ver con poder dar aspectos prácticos de cómo poder detectar el acoso escolar y cómo poder prevenirlo. Muchas veces nosotros hablamos de la prevención y de la promoción, que es lo que vamos a hacer ahora, como una forma de evitar ciertas conductas. Pero, ¿qué hacemos o cómo trabajamos cuando ya la conducta de bullying ya es parte de nuestra realidad? Cuando ya pasa a ser parte de nuestro contexto, desde donde estamos trabajando, por ejemplo, donde ya está instaurada la conducta desde la violencia. Entonces, por supuesto, que la forma en que nosotros debemos intervenir no debiese ser la misma que cuando yo quiero promover el buen trato, a cuando yo quiero prevenir el bullying y cuando yo quiero intervenir conductas donde ya hay bullying. Entonces, eso es importante que lo tengamos en consideración. Voy a partir. El objetivo de esto es que podamos identificar características específicas de los tres participantes involucrados cuando hablamos de acoso escolar, con el objetivo de facilitar esta detección en los casos de bullying, poder enfatizar la práctica del estilo de comunicación asertivo, cómo mejorar alternativa de solución ante los conflictos que se generan en aula, y también aportar información acerca de la importancia de la práctica que tiene del respeto constante en las relaciones interpersonales. Y finalmente, entendiendo que todos acá somos actores dentro de la convivencia escolar. Todos. No vamos a dejar esto supeditado solo al contexto de estudiantes, sino que también debemos entendernos como actores los docentes, los directivos, el personal administrativo, el personal de aseo, por ejemplo, los tíos del furgón, la señora que vende en el kiosco. O sea, todos somos actores para la convivencia escolar. Por lo tanto, no podemos dejarlo solamente como dirigido hacia un grupo de actores del colegio o del establecimiento. ¿Qué es lo que se hace? Por lo tanto, poder tener claro qué es bullying acá es fundamental. ¿Todas las conductas son bullying? ¿Toda pelea en el colegio es bullying? ¿Todo conflicto escolar es bullying? No. Pero debemos ser cuidadosos. Cualquier maltrato, cualquier forma de maltrato físico, verbal, psicológico, producido por escolares de forma reiterada durante el tiempo. Cuando existe a veces un evento que puede ser muy violento, no digo que no, no necesariamente va a ser bullying. Puede ser una conducta abusiva, puede ser un conflicto escolar. Que no quiero decir con esto que no sea grave. Lo que estoy diciendo con esto es que nuestra forma de abordarlo entonces va a cambiar. Cuando existe un evento aislado, no podemos actuar de la misma manera de cuando es un evento reiterado. El alumno que es agredido se convierte en víctima cuando está expuesto a una forma repetida y habitual durante un tiempo a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos. Y el concepto de reiteración es muy importante porque tiene que ver que es un comportamiento agresivo que está con la intención de hacer daño. Que insisto que no es lo mismo que puede existir un conflicto o una discusión entre compañeros de curso, o entre estudiantes de, por ejemplo, séptimo A versus séptimo B, los de octavo con los de sexto, etcétera. Que esas cosas pueden ocurrir. Pero cuando se llega a alguna solución, perdón, a un altercado en un conflicto, pero no está la intención de hacer daño, también nosotros debemos ser cuidadosos al respecto. Tiene que ver con la intencionalidad de provocar un daño y es un comportamiento que es agresivo, pero que se va dando repetidamente en el tiempo. Tiene que ver con una conducta de hostigamiento. ¿Ya? Y también se evidencia una relación interpersonal que es de desequilibrio en las fuerzas y en el poder. Hay un abuso en esa conducta que se va reiterando. ¿Ya? Las bromas pesadas también pueden pasar a ser un abuso. Cuando alguien hace una broma, si yo me río de tu broma, entonces sí es una broma. Pero si yo no me río y no participo porque el objeto de la broma soy yo, entonces ya no es una broma, es una burla. Y si esa burla es reiterativa en el tiempo, entonces también es un estilo de hostigamiento. Tenemos distintos tipos de acoso. Tenemos el ataque directo, ya que es el más fácil de reconocer porque tiene conductas más observables, visibles, como los ataques físicos o los ataques verbales, que pueden ser también dentro de estos ataques verbales, por ejemplo, amenazas. Y también por otro lado, tenemos el acoso que es de tipo indirecto, que no es el que provoca daño físico o el que provoca algún daño desde la ofensa, ya desde lo verbal. Pero de todas maneras nos trae consecuencias psicológicas porque lo que hace es provocar aislamiento, excluir a los niños, tratarlos como desde la indiferencia. Y eso también es muy dañino porque anula, como quien dice, al yo de la otra persona. Lo hace sentir como no digno de ser tomado en cuenta, por ejemplo. Y es una acción deliberada de exclusión. Es una exclusión manifiesta. Pasa muchas veces que a veces le piden a los profesores, les piden al curso, por ejemplo, vamos a hacer un trabajo en grupo y tenemos que fijarnos qué pasa con la dinámica del curso. ¿Quién es el estudiante que siempre queda solo o que no sabe con quién trabajar? Que en esos momentos comienza a deambular por la sala sin tener un grupo de trabajo. Ahí es donde nosotros también debemos estar atentos. ¿Cuál es el objetivo de hacer un trabajo grupal? ¿Qué estoy persiguiendo yo dentro de mis objetivos transversales con esa actividad? Eso me obliga a mí, si yo quiero que aprendan a trabajar en equipo, que sean tolerantes, etcétera, eso me obliga a estar muy atento de esa dinámica dentro del curso. No basta con que yo plantee en el papel, no, yo con mis chicos sí trabajo en grupo, no, yo todas las semanas tenemos trabajo grupal. Pero efectivamente dentro de ese trabajo grupal ¿está incluido todos mis estudiantes? ¿Todos mis estudiantes lo pasan bien mientras hacen ese trabajo grupal? ¿O yo solo me preocupo de que el trabajo sea entregado? ¿Cómo se va dando ese proceso? Existen distintas modalidades. Por ejemplo, una de ellas puede ser el bloqueo social, que lo que busca es marginar a la víctima, prohibiciones a jugar en ciertos grupos, hablar o a comunicarse con otras personas, que nadie le hable. Por ejemplo, este niño que está siendo agredido, le prohíben que converse con otras personas, y al resto del curso les prohíben conversar con este niño, por ejemplo. Provocarlos hasta hacerlos llorar, presentarlo, por ejemplo, como el friojo, como el débil, como el tonto, como el indigno, esa es como la caricatura que se quiere hacer en términos del bloqueo social de por qué no hay que hablar con esta persona. Otra visión, o sea, otra modalidad, es el hostigamiento, que lo que busca es hacer daño de tipo emocional. Se les trata con desprecio, faltándose el respeto, ridiculizando, generando burlas, uso como, por ejemplo, de hacer ciertas bromas, de utilizar gestos, hacer imitaciones burlescas, hacer ataques o sarcasmos, ironías, chistes. Por otro lado, también existe la manipulación social, que lo que también busca es afectar, pero la imagen social. De esta persona. Y lo que busca es como indisponerlo, o predisponer a otros sobre esta persona, acusarle de todo. O sea, de que, no sé, decir de que, por ejemplo, que la persona miente, que la persona es floja, que me copió, profesora, este niño me robó. Y muchas personas respecto al creer en este comentario, comienzan a adherirse a esa opinión y se empieza a generalizar. Y se comienza a formar una cierta identidad construida desde el rumor, ya que también es muy dañina. También puede haber coacción, el que lo que se busca en el fondo es que la víctima actúe contra su voluntad, ya por amedrentamiento, doblegar a la víctima, ya y en el fondo eso también de alguna manera los hace sentirse poderosos. Hay en estas conductas un abuso de poder, en algunos casos hay un abuso de fuerza también. Puede haber vejaciones. Este tipo de abuso también saben que lo deben silenciar. Entonces, las personas se quedan en silencio por miedo a esas amenazas. No piden ayuda, ya. O se les obliga a hacer cosas que los podrían poner en peligro, pero aún así corren el riesgo por el temor que le genera este agresor. La exclusión social también tiene que ver con esto de excluir de la participación de un grupo, lo que hablábamos recién. Segregar a alguien socialmente. Como que no va a formar parte de ninguna de las actividades que están haciendo. Se hace un cumpleaños, por ejemplo, y se entregan invitaciones públicamente a todos los compañeros de curso, menos a esta persona. Ya. Que, por supuesto, todos están en libertad de poder invitar a su cumpleaños a quien realmente quiera. Pero tiene que ver con la intencionalidad de dejar en evidencia que están todos invitados, menos tú. ¿Ya? Porque cuando uno quiere hacer una, por ejemplo, alguna celebración y no va a estar todos sus compañeros, ¿cómo se dice? Invitados. Uno tiene de la delicadeza de hacerlo de una manera más privada. Pero acá la intención no es no invitarlo. Acá la intención es hacerle saber que no está invitado o que está excluido de ciertas actividades. También está la intimidación, que lo que busca es apocar y aminalar a esta persona, amenazarla, hostigarla físicamente. Y en el fondo esto comienza como a consumirlos de alguna manera desde su autoestima, desde su autoimagen, desde su propia seguridad. Y lo que puede ser más grave aún, cuando comienzan las amenazas a la integridad, porque efectivamente ya están siendo víctimas de un peligro físico, donde hay extorsiones, donde hay golpes, donde hay maltratos físicos graves que pueden generar ciertas lesiones, donde ya va más allá de un empujón, por ejemplo, sino que va de golpes que lo puedan aturdir, que le estrellan, por ejemplo, su cabeza en contra de las paredes. Es tremendo como, y en un ratito más vamos a poder abrir micrófonos y compartir, pero es tremendo como la intensidad de los daños físicos que se están generando en los establecimientos, son escalofriantes, que uno de repente les provoca esta dualidad de decir, oye, son niños, son niños que tienen 8 años, 9 años, 10 años, 12 años, y que están viviendo este tipo de experiencias, pero quienes se las están haciendo vivir son compañeros de curso, que tienen la misma edad que ellos, que también son niños. Entonces, ahí es un temón que vamos a tener en un ratito más. Y lo que está volviéndose cada vez más grave, sobre todo porque lo que tiene el ciberbullying, es que en algún momento, cuando nosotros hablábamos de acoso, hostigamiento, amedrentamiento, eso quedaba circunscrito a un contexto escolar, a la sala de clases, al colegio, etc. Pero el ciberbullying traspasa esa frontera. Ya no puedes llegar, por ejemplo, hace tiempo atrás, harto tiempo atrás, cuando algún niño era hostigado o víctima de algún tipo de hostigamiento de su establecimiento, llegaba a casa como a su espacio protegido. Se encerraba en su pieza, o llegaba a su casa, tal vez no le contaba a nadie de su familia, pero en su pieza era su lugar seguro. Hoy día ya no. Hoy día ese maltrato que se vivía dentro de los establecimientos traspasa no solo tu espacio físico, que es el colegio hasta llegar a tu familia, sino que a tu barrio, a tus conocidos. Peor cuando hay casos que se viralizan, de cómo estás siendo golpeado o de cómo estás siendo humillado, y se utilizan todas las plataformas tecnológicas que tengamos. Redes sociales, plataformas de mensajería, de juegos, de TikTok, YouTube, etc. Y lo que buscan con estos virales, con estos memes, etc., es hacer que este comportamiento finalmente se viraliza y lo que hace es atemorizar, enfadar y humillar a esta persona. ¿Cómo lo hacen? Difundiendo mentiras, o haciendo como publicaciones de ciertas fotografías o videos que puedan ser vergonzosos, enviar mensajes o imágenes con videos hirientes, abusivos o amenazantes. Y eso es tremendo porque se actúa a través del anonimato, incluso. Cuando había un enfrentamiento en el establecimiento, tú sabías quién era tu agresor. Ya tiene rostro. Y eso en términos psicológicos también lo puedes manejar distinto cuando comienzas a recibir amenazas de todo tipo sin saber de dónde vienen. Entonces, hacerse pasar, por ejemplo, por otra persona o crear personajes falsos con cuentas falsas también es una forma de engaño y de provocación. El acoso cara a cara y el ciberacoso ocurren juntos. Pero juntos, ¿ya? Es como la versión 2.0 de un maltrato. Pareciera que no existe de manera tan evidente como que en el colegio estés súper bien y que haya como un ente que te persigue desde el ciberbull. ¿Ya? O desde el ciberacoso. Generalmente van como en complemento. Pero también puede ocurrir en situaciones cuando no aparece el bullying desde el establecimiento, sino que puede aparecer desde un entorno que no es el escolar. Pero ahí tenemos que estar más atento aún porque, como les digo, el estar desde una cámara o desde una fotografía, desde un paisaje, también les da una cierta libertad al agresor de no ser identificado. Entonces se puede volver mucho más perverso aún. ¿Cuáles son los lugares más típicos donde se dan como estos contextos? Dentro del ámbito escolar, por ejemplo, nosotros nos encontramos con el patio del colegio, los pasillos, los baños, dentro de las salas de clase, por ejemplo, cuando hay ciertas excursiones o paseos de curso y deportes. Pero habitualmente se hace sin la presencia de los adultos. Ahora mi pregunta es si algunos de ustedes quienes están acá dentro de sus jornadas laborales han sido testigos oculares, vivenciales, testigos directos de situaciones de maltrato. ¿Y cómo han actuado, por ejemplo? ¿O qué les ha pasado a ustedes? Acá no vamos a hacernos como se dice los superhéroes, sino que a veces también uno como adulto o como docente también puede sentir miedo porque a veces la situación se descontrola. Entonces, no sé si alguien quisiera por favor compartirnos si ha sido testigo ocular de alguna situación de bullying o solo lo saben pero no lo han visto de cerca. Jackie. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy educadora y yo trabajo con niños chicos. Yo no lo he visto tan directamente entre los niños chicos pero sí lo apoderado que etiqueta mucho a un niño que es más inquieto que otro. Y a él de repente ni siquiera va y le dicen, por ejemplo, Juanito. Juanito hoy día le pegó a mi hija y nosotras, pero mamita, no vino, no ha venido a la escuela. Es que, pucha, mi hija le dijo que le había pegado. Entonces, como que etiquetan al tiro al niño que es como medio rebelde, digamos, en clase. Y también lo he vivido directamente con mi hija que a ella le hicieron bullying en el colegio por unos problemas familiares. Entonces, los apoderados, de repente los adultos hablamos muchas cosas y los niños son crueles hoy en día. Gracias, Jackie. Mira, un comentario que hace Jackie en esto. Los adultos, que somos los llamados a moderar estas situaciones, a veces también hacemos bullying o tenemos conductas de microbullying, de microviolencias y no nos damos cuenta. Y son nuestros niños quienes finalmente van aprendiendo a través de nuestras conductas y vamos validando ciertas formas de comunicaciones agresivas, por ejemplo. Y eso va quedando ahí como una estrategia que el niño piensa que puede utilizar. ¿Jocelyn? Yo he estudiado en una escuela como psicóloga, pero en la escuela soy administrativa, soy ingresada. Y sí, efectivamente, muchos de estas conductas se usan en el patio o en los baños de las escuelas. En el caso de la escuela, la CDMX, se montan guardias en el patio, en los baños, en los pasillos para tratar de evitar este tipo de conductas. Sin embargo, ahora como ya están las guardias ahí, buscan a la salida someter a los niños. Y más cuando... Bueno, yo trabajo en un turno despertino. En la tarde pues se van muchos de ellos solos y es cuando comienzan los problemas, los conflictos y pues lamentablemente también se convierten en conflictos ya mayores, ya de padres, de familias completas que se tienen que mudar de casa por este tipo de situaciones. Sí. Efectivamente. Gracias, Jocelyn. Se nos está yendo de las manos. Tengo después por orden, como me parece acá, Juan Andrés. No sé si eso será tan así. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí de México, dando una opinión. ¿Por qué? Yo soy... ¿Tupoyín? ¿Qué tupoyín? En este tipo de cuestiones en las preparatorias principalmente. Es un tema muy complicado de abordar algunas veces porque los mismos padres a veces definen a los abusivos, ¿no? Muchas veces los mismos padres tienen conductas así en casa. Entonces, para los chicos es una situación normal. Este, muchas veces abusar de algunas personas dentro del contexto de la preparatoria. es este, como usted lo dijo en algún momento, una cuestión de educación porque si en algún momento los padres mantienen ese tipo de conductas en casa, pues los mismos chicos las van a reproducir en la escuela. Queda como un recurso aprendido, validado y normalizado para ellos. Exactamente. Entonces, cuando uno hace la cita a los padres para que puedan afrontar este tipo de conflictos, para los padres luego muchas veces es normal. No ven el conflicto en eso. Exactamente. Gracias, Juan. Disculpa. Esta es la conducta que ellos llevan porque la materializan en casa y la materializan en la preparatoria o en alguna otra escuela. Efectivamente. Gracias, Juan. Luego tengo a no sé cómo lo puedo ir viendo acá. Voy a ver cómo me parece. Cristóbal. ¿Se escucha? Sí. Hola, buenas. Igual es importante destacar el hecho que vivimos en una sociedad súper adultocéntrica en el sentido en que estos actos tienden a minimizarse por ser de niños y en ese sentido se deja como un caso aislado el decir de estas conductas tienden a ser de niños cuando el tiempo va a cambiar y se minimiza el acto que está realizando el niño que tiene que ser violencia y realmente está violentando con un otro. También es importante destacar que esta sociedad es súper violenta entonces la violencia se tiende a resolver con más violencia generando un círculo que no tiene fin y nosotros poseemos la herramienta para poner ese punto como el círculo termina cuando uno le pone un punto finalmente pero no se hace porque se tiende a ver como que son cosas de niños y el niño pasa a ser visto como se desliga al niño de la persona como que el niño no es persona solamente en una etapa solo es niño si solo es niño entonces como que se minimiza todo acto de él igual es súper importante destacar eso es muy importante lo que tú estás diciendo y de hecho nosotros lo vamos a tratar estos conceptos que tú planteas en el seminario del día viernes de cómo nosotros justamente se tiende a minimizar esto que tú dices no pero es que los niños pelean pero cuáles son las conductas que nosotros vamos a tolerar dentro de esas comillas peleas ¿Sandra? Sí, hola Buenas noches Ah, que hay dos Sandras, perdón Yo soy un súper cortito un saludo para todos yo hablo desde el sur de Chile que estamos en mucho frío yo quería comentarle sobre este tipo de acoso digamos cuando es del profesor al estudiante yo estuve yo en primer en primer año medio tenía 13 años y mi profesor siempre me decía ya gordita vamos gordita y yo era súper flaca o sea muy delgada y me decía ya gordita ya gordita y yo hubo mucho tiempo que lo tomé súper normal o sea era como pensé que hasta de cariño no sé y gordita y súper gordita y de repente yo era harto bien deportista en esos entonces y resulta de que de pronto dejé de comer mi mamá se dio cuenta yo no me di cuenta no quería comer entonces mi mamá llegó un asunto abreviando la historia pasó tiempo y me dice oye tú ¿por qué de repente no quieres comer? no es que no tengo hambre es que no tengo hambre y así pasó y siempre el profesor de educación física me decía ya gordita vamos que hagamos esto ya gordita y llegó el momento que mi mamá me dice oye para a ver ¿qué pasa? entonces como que me confronta yo le digo mira mamá el profesor me dice esto y ella fue a hablar con el profesor y bueno cambiaron las cosas entonces súper complejo cuando un docente digamos en este caso yo estaba recién con tres años en primero medio me fue afectando este tipo de comentarios o sea yo me consideraba yo era muy delgada pero el gordita el gordita todo el rato todo el tiempo y cada clase lo mismo lo mismo por mucho tiempo a mí me afectó o sea ahí se dio cuenta mi mamá y qué importante cuando los padres cuando los padres están ahí pendientes de lo que pasa con los hijos gracias gracias Sandra mira efectivamente también hay conductas de maltrato dentro de un establecimiento y cuando nosotros hablamos de convivencia escolar no solamente estamos hablando entre estudiantes el tema acá tiene que ver justamente con estas relaciones de poder o de fuerza que se van teniendo dentro de de esta relación abusiva ahora convengamos que per se un profesor tiene autoridad sobre un estudiante ya lo que nosotros vamos a trabajar en esta clase tiene que ver con estos estos procesos de de violencia entre compañeros ya pero eso no significa que no haya un abuso de poder en estas relaciones como lo que tú nos estás contando Sandra y por supuesto que el abordarlo debe ser así tajante sobre todo cuando hay adultos que son los que están generando estos espacios de maltrato o de alguna manera ver ciertas puestas para que otras personas lleguen a sumarse por ejemplo que hubiera pasado si el profesor te trataba así entonces los compañeros se podrían haber sentido con la confianza como decir bueno si hasta el profe lo dice empecemos a decirlo nosotros también entonces hay un riesgo y una cierta responsabilidad que tenemos los estudiantes en eso a ver déjenme mirar chiquillos la hora para que alcancemos a ver todo el contenido y ahí seguimos no sé si les parece compartiendo experiencia porque si nos vamos en la experiencia nos vamos a quedar con contenido afuera que me parece que es importante pero les agradezco a todos el que quieran participar y contarnos sus experiencias si gustan dejan sus manitos alzadas para que después yo los vaya así como si quieren volver a participar seguimos en el orden de los que ya tenían sus manitos alzadas entonces hay un estudio que se hizo en no, no bueno esto no es de acá de Chile ya pero lo hizo una institución que habla sobre sobre esta áreas como del desarrollo escolar y decía de que estos casos aparecen generalmente entre los 9 y los 13 años en promedio eso no significa que más pequeños no presenten las conductas o que más grandes no las presenten pero esta es como que vendría a ser nuestra etapa crítica y se presenta mayormente las víctimas tienden a ser femeninas ya y son de difícil detección porque lo que se busca justamente acá es que se guarde ciertos silencios al respecto a través del amedrentamiento por ejemplo entonces esto ya lo habíamos visto ¿cuál es el perfil por ejemplo o los perfiles que vamos a ir encontrando en relación al bullying tanto de las víctimas por ejemplo de los agresores o de los instigadores o también de los que son espectadores pasivos ya el agresor por ejemplo o que generalmente tienden a actuar en grupo o es uno el que agrede y ahí atrás como un grupo que respalda estas agresiones se tienden a hacer como en lugares públicos pero que son difíciles de controlar por parte de los profesores y de los padres como justamente los baños los pasillos las escaleras en el comedor no es tampoco infrecuente de que estos ocurran entre estos espacios en las paredes del colegio o cuando se están saliendo justamente del colegio y ahora lo que les hablábamos recién que ya se traspasan todos estos límites con el tema del internet pero siempre tiene que ver con generar estos espacios donde se sepa que no va a haber ningún adulto al cual esta persona va a poder pedir ayuda ¿cuáles son señales por ejemplo o alertas en las cuales nosotros tendríamos que estar atentos? lo primero acá y es súper importante antes de de seguir con este tema es que es muy importante que los padres conozcan a sus hijos como la historia que nos contaba Sandra recién de que la mamá empezó a notar un cambio de conducta y dijo a ver qué está pasando acá y tomó las cartas en el asunto eso es muy importante es un tremendo factor protector porque generalmente el niño que está siendo víctima de algún tipo de acoso va a guardar silencio por mucho tiempo antes de hablarlo entonces lo primero que empieza a cambiar son las conductas de nuestros niños cuando están siendo víctimas de algún tipo de acoso no lo verbalizan con tanta rapidez es más rápido cuando aparecen cambios de conducta entre esos cambios de conducta pueden ser por ejemplo faltas de asistencia recurrente no estoy enfermo me duele la guata no quiero ir no me siento bien hasta ya llegar a una a un ausentismo ya grave ya casi como desde la deserción también pueden ser como descensos bruscos e inexplicables del rendimiento escolar algunos síntomas relacionados como con la depresión o también como con ansiedades tristeza apatía irritabilidad insomnio sentimientos de culpa ideas autolíticas o conductas autolesivas conductas de huida y de evitación evitar ciertos lugares cierta persona ponerse cierta ropa por ejemplo no sé en algún momento tenía una polera favorita y de repente nunca más se quiso poner esa polera encontrarlos por ejemplo llorando escondidas en su pieza en el baño negar ciertos hechos cuando ya comenzamos a encontrar ciertas evidencias y este llanto incontrolado o respuestas emocionales extremas intensas a eso se refiere con extrema cuando es pena es mucha pena cuando es rabia es mucha rabia y generalmente tienden a ser emociones menos agradables en respecto de esto de la felicidad ¿ya? ¿ya? características del agresor y acá por favor quiero que me presten como atención esto no tiene el objetivo de estigmatizar al niño que está cometiendo la agresión tenemos que entender que este niño que está cometiendo la agresión en algún momento de su vida o en algún entorno de su vida está siendo víctima también esta situación de violencia al cual un niño agresor o de negligencia por ejemplo o de falta de herramientas emocionales o sociales para enfrentarlo no vuelve no se vuelve en sí una justificación para lo que hace pero lo que yo quiero que nunca perdamos el foco de que un niño que está generando conductas violentas en otro es porque en algún momento de su vida en la actualidad o pasada ha sido víctima también ya son personas que por consecuencia tienden a tener una personalidad más irritable y más agresiva bajo autocontrol en algunos casos ya puede existir ya puede existir la ausencia de empatía sobre todo con la víctima no es que no siente empatía por nadie sino que en esa víctima en particular no va a empatizar puede tener tendencias a conductas como violentas o amenazantes volverse 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 por lo mismo al tener poco autocontrol ser más impulsivo en algunos casos su rendimiento académico suele ser más bajo ya entendamos por favor que esto no es como una receta ya sino que son características que podemos ir encontrando a veces vamos a encontrar tres de todas estas vamos a encontrar cinco ustedes mismos pueden ir haciendo como un chequeo de personas que hayan conocido que hayan cometido estas conductas y decir si mira estas estas los logro identificar por ejemplo en ocasiones es algo mayor o más alto o tiene alguna característica física por ejemplo o más fuerza o practica algún deporte etcétera que lo pone como en cierta posición de ventaja por sobre el resto de sus compañeros su comportamiento en el aula se caracteriza por las salidas de tono por hacer bromas fuera de lugar incluso por tener actitudes desafiantes por ejemplo frente a profesores o frente a sus compañeros en algunos casos es posible que pertenezca a alguna familia desestructurada o con algún antecedente de violencia doméstica o que familia que esté pasando por alguna situación de convivencia familiar no necesariamente desde la violencia puede ser que a lo mejor los papás están pasando por un proceso de divorcio de lo más abrigable pero este niño no lo está procesando de esa misma manera entonces explota pueden ser físicamente por supuesto más fuerte que las víctimas asume el rol de líder ante un grupo de alumnos de características psicológicas parecidas a él o que buscan cierto reconocimiento o que buscan cierta integración es muy probable que ellos mismos sean víctimas en otro contexto y por lo tanto como una forma en que ellos logran es como que una forma en que ellos lograran sacar por ejemplo aquella frustración que podrían estar sintiendo aquel dolor que ellos están sintiendo lo sacan justamente por esta falta de herramientas socioemocionales a través de la agresividad de los insultos de conductas agresivas con miradas con gestos con amenazas y por supuesto con abuso de poder películas piratas como en el ámbito social los niños podrían tener dificultades en la integración social o escolar porque podrían tener algunas carencias de lazos o lo que hablábamos recién de cuando desde las propias familias se validan estas formas de comunicación o de resolución de conflictos habrán escuchado ustedes o a lo mejor a ustedes mismos les dijeron esto ah este si tu compañero te pega tú le pegas ya como está bien pegar para defenderse y yo lo he escuchado hasta el día de hoy es una frase que muchos padres se lo dicen a los hijos ah no es que yo no voy a dejar que a mi hijo le pegue sea él le pega que pegue y si tengo que ir a pelear yo voy a ir yo también para defenderlo entonces seguimos desde el adulto lo que decía Cristóbal recién somos una sociedad violenta estamos como se dice está validada esa violencia como un método de resolución de conflictos y eso es lo que nosotros estamos transmitiendo por lo tanto es posible que estos niños que ejercen violencia la aprendieron de alguna parte en algún momento que puede haber sido como les decía hace un tiempo atrás o pueden estar viviendo cosas similares ahora entonces va a haber en algunos casos cierta permisividad familiar respecto a la violencia o al acceso a la violencia que tiene el niño desde como trata violentamente o también desde como usa videojuegos muy violentos programas de televisión muy violentos donde donde el golpe donde el matar donde el dispararle a alguien es un juego y es un juego divertido ¿ya? y eso está muy normalizado ¿ya? y tienden a ser por lo mismo como adoptan esta actitud por decirlo de alguna manera muy fuerte tienden a ser muy populares ¿ya? tienden a tener más seguidores tienen poca resistencia a la frustración y tienden a ser más impulsivos que reflexivos ¿ya? y pueden presentar alguna incapacidad para aceptar ciertas normas o para negociar producto de esto mismo de la frustración baja que tienen la tolerancia baja a la frustración y el déficit de sus habilidades de socialización también generalmente los agresores tienden a ser de sexo masculino tienen más fortalezas físicas y las mujeres por ejemplo que son agresoras tienden a ser más del tipo de la agresión psicológica o de la exclusión que desde la violencia física ahora esto no quiere decir que no hayan mujeres agresoras físicamente o que no hayan hombres agredidos por mujeres ¿ya? estamos hablando de que dentro de este espectro que es gigante nos podemos encontrar de todo esto es como lo que estadísticamente más destaca eso no significa que no vayamos a tener muchas diferencias o ejemplos distintos a él ¿ya? eso por favor que quede claro muchas veces los niños que tienen algún tipo de o que hacen realizan algún tipo de agresiones sienten que los padres o los maestros no les prestan suficiente atención imita por ejemplo a padres o hermanos mayores porque quiere tener como este rol de ser más grande o parecer más grande de lo que es y hasta acá le ha resultado conseguir cosas desde la violencia se han dado el gusto de conseguir lo que quieren entonces eso no hace más que legitimar la forma como una forma válida y es posible tal vez que ellos como les decía sean víctimas de agresiones físicas también desde las características por ejemplo que puede presentar las víctimas a ver quiero dejar claro algo una persona que ha sido víctima de violencia no necesariamente tenía una personalidad insegura o un rasgo de personalidad desde la timidez puede haber sido una persona que tenía sus herramientas sociales muy adecuadas muy adaptadas pero producto de este hostigamiento por decirlo de alguna manera puede llegar a insegurizarse ¿ya? por lo tanto asume que el ser víctima de alguna burla es porque es el causante ¿ya? de de ser molestado entonces la baja autoestima puede ser la causa para ser víctima de algo pero también puede ser la consecuencia esto genera entonces un alto nivel de ansiedad producto de este amedrentamiento se puede volver mucho más sumiso más introvertido más tímido con muchas dificultades en sus relaciones o en las habilidades sociales casi no tienen muchos amigos y cuando generalmente y por lo mismo generalmente están solos y eso también los deja más expuestos a ser víctimas porque andan solo en el patio solo en el baño solo en el recreo y esto por supuesto le va generando una menor madurez en relación a su edad en relación a las relaciones interpersonal aparece esta sensación de indefensión aprendida algunos chicos parecen entrar como en una espiral de víctimas de victimización cuando sufren unos o más episodios de agresión por parte de otros eso les lastima la autoestima y se empiezan a considerarse ya y a identificarse como víctimas y esto es súper delicado porque muchas veces y por supuesto que yo entiendo a esos padres que retiran a los hijos de los colegios cuando están siendo víctimas de bullying por ejemplo porque sienten que el colegio no hace nada no apoya etcétera lo retiran del establecimiento sin entregarle las herramientas necesarias para poder enfrentar esta situación y se va a otro establecimiento y en el otro establecimiento le pasa lo mismo entonces esto como que confirmara de manera errónea el niño dice ah entonces yo sí tengo algo por lo cual merezco ser molestado y eso también va cambiando su autoestima agravando más la situación lo mejor en estos casos sería entregar herramientas socioemocionales independiente si yo voy a dejar o no al niño en ese establecimiento pero esas herramientas son súper importantes hay veces que afortunadamente llegan a un establecimiento donde todo cambia y pasan de ser por ejemplo el niño víctima de bullying a ser el niño más querido del curso fantástico pero no siempre tenemos esa suerte y hay veces en que ese espiral de violencia se puede volver a repetir comienza teniendo ay perdón se me cambió comienzan teniendo ciertas sintomatologías por ejemplo siento ansiedades depresiones comienzan estas somatizaciones comienzan a aparecer enfermedades pero no es porque realmente esté enfermo del estómago es porque es mi mejor excusa para no ir entonces finalmente producto de esta misma tensión de esta misma somatización comienzan a aparecer ciertos malestares ciertos problemas al colon ciertas úlceras etcétera producto de los altos niveles de estés que presentan por tiempo prolongado pueden desencadenar esto en estrés postraumático depresiones fobia social crisis de pánico hasta el fricidio lamentablemente en Chile tenemos muchos casos emblemáticos de niños que han sido víctimas de bullying y que esto ha terminado en suicidio es así de grave entonces me alegro que muchos estemos acá para poder conversar sobre el tema me encantaría que conversáramos más pero no no tenemos tanto tiempo y siento que les tengo que entregar mucha información entonces también existen ciertas características comillas físicas y acá quiero ser muy muy clara no existe ninguna característica física por la cual uno merezca ser molestado o víctima de bullying ya no hay ninguna en particular rasgos físicos etnias disidencias sexuales clases sociales niñas en un taller de puros niños etcétera da lo mismo si acá el problema es cuando el agresor identifica a una víctima la va a explorar también hasta encontrar un elemento diferenciador da lo mismo ya o sea tener el pelo liso tener rulo tener el pelo café tenerlo rojizo tener pequita tener la piel lisa da lo mismo acá cualquier característica puede ser usada como una buena excusa para provocar bullying una situación familiar como contaba la compañera recién pero la mayoría de las veces aquel rasgo diferenciador que es elegido ni siquiera es algo que la víctima pueda modificar ya es molestarte solo por lo que eres pero porque al mismo tiempo también significas una amenaza para ese agresor puede ser de que esto genere entonces una sobreprotección familiar y esto va generando más dependencia y niños más apegados al hogar que no necesariamente se va a traducir en más herramientas para enfrentar situaciones de este tipo ya es complejo porque por supuesto que uno como familia quiere acogerlos y evitarles todo dolor pero necesitamos que acá la sobreprotección no sea el protagonista sino que la entrega de estas herramientas herramientas que a mí me encantaría compartírselas ahora pero tampoco vamos a alcanzar y por eso los dejamos invitados a la certificación del viaje desde el ámbito social son niños que tienen más dificultades para poder hacer amigos y que cuando logran tener amigos se vuelven muy dependientes de ellos se apegan excesivamente porque es como por fin encontré el amigo ya y muchas veces esta relación de amistad al generar esta dependencia también puede ser malentendida y se sienten como en la necesidad de tener que realizar ciertas conductas por ejemplo aunque no estén de acuerdo que pueden vulnerar su integridad física pero dicen no estoy en condiciones de perder a un amigo entonces se pone como a disposición de ese amigo desde la sumisión y eso también a la misma a la misma vez le va dando como este rol de revictimización también ya tienden a ser niños tal vez menos populares o que juegan a ser invisibles y eso es tremendo cuando un niño comienza a ir a la escuela con la mentalidad de que hoy día no tengo que ser visto que tengo que desaparecer son niños que se vuelven invisibles tan invisibles y tan expertos en el camuflase que se transforman que ni siquiera son vistos por sus profesores y eso es lo peligroso ellos juegan a desaparecer y lo logran y cuando nos venimos a dar cuenta el daño puede ser muy grave es nuestra obligación como adultos estar atentos y por último tenemos también como a los observadores o a los testigos que son aquellas personas que con su actitud de colaborar por ejemplo de animar a través de acciones grabándolas con cámaras de los celulares haciendo como estas hurras cuando hay peleas y cosas así en el fondo tenemos distintas opciones de por qué un observador puede no participar ¿ya? algunos con esta actitud pasiva van como reforzando esta conducta del agresor y es como una forma de aprobarlo también pero también otros no intervienen por miedo a convertirse en la próxima víctima porque es tal el amedrentamiento que genera el maltrato al compañero que es expuesto públicamente en el maltrato es una forma de decir al que se meta conmigo esto es lo que le va a pasar y con eso también no ponen en conocimiento a un adulto para que pueda intervenir entonces cuando nosotros trabajamos por ejemplo en en temas relacionados con el acoso escolar generalmente nosotros trabajamos con el agresor y el agredido pero ¿qué pasó con el curso? ¿qué pasó con el resto de compañeros que lo vio? ¿por qué no actuaron? y los que actuaron que son aquellos que pueden tener como herramientas más desarrolladas ¿qué sintieron cuando actuaron? ¿qué los llevó a meterse en esta situación como para tratar de separarlos etcétera? muchas veces las personas que son observadoras del maltrato también son víctimas de ese de manera indirecta también están dañados en términos de convivencia ¿por qué permiten ellos que eso ocurra? aquí por ejemplo hay algunas razones esas personas desean ponerse del lado del agresor por ejemplo porque es una forma de sentirse fuerte también o sea como estoy al lado de los fuertes porque ponerse al otro lado podría significar estar del lado de la víctima otras veces puede ser por falta de empatía y porque es divertida las agresiones porque piensen erróneamente que el no protestar o que eso puede ayudar en algo por ejemplo también pueden sentir temor a que el agresor le dé ira contra ellos y que sean como decía recién la próxima víctima y también es una forma de sacar sus propias frustraciones lastimando a otro y eso es lo más grave porque ahí estamos entrando como a un nivel de falta de empatía que podría llegar a ser peligrosa consecuencias que puede tener el bullying que diría yo en términos muy generales fracasos o dificultades escolar problemas de ego ya desde desde lo interno de autoestima por supuesto cualquier tipo de trastorno como depresión fobias ansiedades y el más grave de todos que es el suicidio que es cuando llegamos tarde donde todos lo hicimos mal y podría ser la antesala de alguna conducta delictiva si es que no se interviene a tiempo mal aprendizaje de habilidades sociales y de y bueno y ciertas insensibilidades entre otras cosas que esto que les menciono de la falta de empatía conductas a detectar por el maestro por ejemplo ya esto es como tratar de hacerlo lo más así como directo para cosas prácticas risas y murmullos y burlas así como bromas al estudiante durante la clase uno puede decir sí pero es que los chiquillos son desordenados conversan toda la clase siempre están haciendo bromas perfecto pero es lo mismo una broma que una burla cuánto de esos apodos que se dicen en clase están enmascarando algún tipo de violencia o sea y era un poco retomando lo que decía estaba recién que me pareció perfecto esa es una forma de minimizar las micro violencias ay pero si es una broma si yo no me estoy riendo con ustedes entonces es una burla y eso hiere ausentismo escolar ya niños que faltan constantemente a clases que no se deba a algún problema médico ya quejas de agresiones de burlas e insultos acá es importante no minimizarlo abordarlo con la altura de miras no desde lo punitivo no desde lo castigadora como usted le pegó al compañero fuera de mi clase eso no ayuda eso no suma en la solución del conflicto acá no se trata de tener conductas arbitrarias por ejemplo desde la sanción esa debiese ser nuestra última etapa antes de eso nosotros debemos hacer por ejemplo la mediación directa entre ellos o si no la mediación con un asesor que puede ser un mediador del propio curso un mediador externo un árbitro etcétera y después al final al final cuando ya hemos hecho desde la psicoeducación viene lo punitivo no podemos partir desde eso por ejemplo cuando hacen estos juegos o estas actividades y no es seleccionado ya cuando por ejemplo en educación física ya los dividen en grupo y siempre es el mismo estudiante en que ningún grupo lo elige lo que les decía yo trabajo en grupo hay un estudiante que no sabe con quien trabaja socialmente está aislado no participa en clase y tendemos a no verlo porque está invisible porque juega eso recuérdenlo un niño maltratado juega a hacerse invisible en el colegio entonces pasan absolutamente desapercibidos pierde objetos o pierde objetos ya o se los pierden se los quitan se los roban ya evita poder estar en algún lugar porque evidentemente está somatizando profe me puedo ir de enfermería que me siento mal mamá hoy día no voy a ir a clase porque me duele el estómago me duele la cabeza me duele la piel etc y trata siempre de estar cercano a algún adulto aunque no pida ayuda ya es como una forma de poder resguardarse consejos de emergencia a ciertas víctimas ignorar al agresor ni escuchar ni mirar así como bloqueo esa si me lo permiten yo siento que es de las más difíciles porque una persona con miedo no le es fácil ignorar a tu amenaza real ya no llorar ni enfadarse porque finalmente es eso lo que busca el agresor es como no caer en la provocación responder con tranquilidad y con firmeza ironiza con humor sus comentarios aléjate del peligro habla con un adulto pide ayuda o escribe una carta contando lo que sucede todos estos consejos de emergencia que son súper buenos que podrían ser hasta súper lógicos pero obvio que el niño no tiene que demostrarle miedo obvio que no tiene que andar solo por los pasillos pero no podemos pedirle a un niño que nazca desde él estos consejos o esta capacidad de poner en práctica todo esto necesitamos de un acompañamiento psicológico para que pueda lograr algunas de las cosas que están acá pero no podemos solo quedarnos en darle el consejo y esperar a que el niño lo pueda poner en práctica va a necesitar de una serie de apoyos para aprender a no mirar ni escuchar a su agresor pero eso también tiene que ir acompañado de neutralizar a este agresor dejando en evidencia de que nosotros sabemos lo que él hace a escondidas por ejemplo golpeando a su compañero que hay situaciones que no van a poder ser toleradas el maestro y la institución acá tienen que entender y yo creo que está mucho más claro y que está entendido y cada vez está siendo mejor trabajado que se deben ampliar estas competencias que van más allá que el ámbito educativo o de la instrucción de lo académico sino que a entender que como proyecto educativo o como programa de convivencia escolar que es el plan nacional por lo menos que tenemos acá en Chile me imagino que en México también deben tener el símil respecto de cómo se pueden generar estos espacios bien tratantes donde todos participan en esta construcción valórica de que exista un buen clima laboral o sea perdón escolar una cultura escolar en relación a los espacios de buen trato y el saber convivir no sólo el saber ser y el saber hacer sino que el saber convivir ahora medidas de prevención hay medidas de prevención que se van a poder adoptar por ejemplo en términos generales que van como para todo el establecimiento concienzar a los maestros administrativos y directivos de que esto no son cosas de niños el ser impulsivo el ser violento el ser burlón el ser agresivo como decía recién una compañera es que los niños son súper crueles la crueldad no tiene por qué ser algo de niños ¿ya? por lo tanto generar estas políticas de conciencia desde esta misma visión de hay conductas que no van a ser toleradas de parte de nosotros como adultos en nuestros estudiantes por lo tanto eso nos da la doble tarea de no tener esas conductas nosotros tampoco crear un marco de referencia para responder al acoso que tiene que ver con estos protocolos que por lo menos acá los protocolos están hechos el punto es que hay que socializarlos muchas veces cuando uno llega a matricular a un hijo al colegio te mandan al correo electrónico o te pasan por CD el programa de el programa escolar del establecimiento del proyecto educativo y el manual de convivencia y te hacen firmar que los recibiste de esos que recibiste ¿cuántos realmente leíste? ¿cuánto de ese manual de convivencia leyó tu hijo? ¿ya? ¿qué está enfocado? es un manual de convivencia desde lo sancionador desde la mediación desde la educación emocional etcétera ¿ya? y generar estas medidas de reparación por ejemplo o mediadores internos del curso como un grupo de pares apoderados o docentes que forman parte de la búsqueda de la solución o mediadores externos por ejemplo como los encargados de convivencia ¿cómo preparar a estos mediadores? también existen distintos programas de cómo generar estos espacios que no puede ser cualquiera el que va a ser mediador entre los estudiantes porque si no lo podríamos transformar en una víctima más sino que tiene que ser un niño que tenga ciertas características socioemocionales pero que además cuente con el respaldo y la validación de sus compañeros de curso ¿ya? siempre hay como un compañero líder un compañero que que comillas como que es más maduro etcétera él puede ser un buen mediador pero debe ser apoyado y reconocido por sus compañeros no puede ser alguien que venga el director y que diga ya usted va a ser el encargado de mediación porque si no es un alumno que está validado o que pueda imponerse positivamente lo podemos dejar muy expuesto determinar las conductas que no serán toleradas y desarrollar consecuencias para esas conductas acá es fundamental trabajar desde los estudiantes no que venga un manual de convivencia impuesto desde dirección sino que ellos puedan desarrollar y entender y co-construir entre compañeros decir ¿sabes qué? estas cosas no las vamos a hacer no está bien que hagamos esto entre nosotros y cuáles van a ser las consecuencias y cuando ellos forman parte de esta construcción o aportan a través de ideas cuando hacen focus group y van haciendo un levantamiento de ciertas propuestas ellos al sentir que forman parte de esta construcción el sentimiento de pertenencia a ese manual de convivencia es absolutamente distinto porque se siente y se identifica con sus propias visiones con sus propios quereres y deseos a que cuando viene algo hecho y está de tradición en tradición y se va actualizando en la medida que van pasando situaciones más graves en el colo ¿ya? y que eso tiene que ver con lo punitivo y por supuesto que mejorar el ambiente escolar y el clima del agua y esto era como general y por último poner en práctica estas medidas en las aulas de clase como por ejemplo desarrollar ciertas reglas pero para el curso en particular que está viviendo alguna situación de bullying específica porque recordemos que muchas veces esto aparece como de manera preventiva pero cuando ya estamos en una etapa de bullying ya casi que crónico entonces esta idea de poner estas reglas contra el acoso tiene que ver con la promoción y la prevención ¿ya? crear actividades o asignaturas que enseñan ciertas destrezas en solución de conflictos como las horas de orientación o de formación y que realmente esas horas sean utilizadas en crear este tipo de actividades fomentar el aprendizaje cooperativo para reducir el aislamiento y juego de roles para poder aprender a entender el otro recordemos que una de las cosas que más se repetía dentro de las características tenía que ver con la falta de empatía entonces abordémosla enseñémosla preparémoslo ¿ya? y por último aumentar el conocimiento acerca del acoso ¿cuáles son las perspectivas de los estudiantes? poder entender qué opinan ellos cómo los ven desde cuando hay acoso de manera directa o indirectamente y informar a la comunidad de las medidas que se están adoptando contra el acoso pero la idea es que ellos sean los protagonistas en esta construcción acompañados de todos los actores de la convivencia escolar de los equipos directivos de los equipos docentes generar estos espacios de diálogo en el fondo donde podamos escuchar no sé si ustedes vieron hace poco en las noticias cuando en un liceo muy emblemático decidieron transformar un paseo peatonal en un ring de box y se grababan y subían los videos a internet sabemos por qué lo hacen porque nosotros desde afuera condenamos el acto porque efectivamente es violento es peligroso es abusivo y todo lo que hemos estado conversando acá luego de esos videos son subidos a la red viendo como un alumno es golpeado mientras todo parece casi como un circo romano pero no sabemos por qué lo hacen no sabemos de dónde nace si fue un acuerdo si fue una imposición los que participaban ahí iban voluntariamente porque querían no sé arreglar cuentas de esa manera o alguno que fue hostigado a participar o vas y te pegas con uno o te vamos a pegar entre todos por ejemplo o en algún momento solo fue por diversión pero no hemos escuchado su versión y no estoy diciendo con esto por favor que no se entienda como una limpieza de imagen sino que como debiésemos abordarlo ¿ya? entonces chiquillos perdón yo sé que prometida la palabra al final estamos como justo en el tiempo así que les voy a ir dando la palabra para que podamos como ir haciendo el cierre pero yo les agradezco tenía mucho que decir y tanto como que el tiempo se hizo cortito que por orden me va apareciendo Fabiola hola buenas noches bueno mi nombre es Fabiola Romero y yo por qué pedí esta oportunidad fue para compartir mi experiencia familiar en mi caso en particular no soy profesora sino que ingeniero y la motivación para estudiar este tipo de cursos fue porque el año pasado el 29 de agosto falleció mi sobrina Josefa Romero en el hospital de Erika a causa de una depresión causada por ciberacoso y entonces bueno mi llamado sobre todo a no subestimar este tipo de casos y y y tomar conciencia tanto los apoderados como los profesores a no solamente hacer protocolos sino que llevarlos a cabo gracias Fabiola mira solo agradecer que nos hayas contado tu experiencia y y bueno abrazarte a la distancia y justamente acá tenemos un caso real de alguien que dice no son cosas de niños ya y no basta solamente con entender que existe un protocolo sino que efectivamente uno debe ponerlo en práctica así que muchas gracias Fabiola eh Ronnie aló ahí se escucha sí hola buenas noches mi nombre es Ronit Covalio soy psicóloga en un liceo en la sexta región y mi pregunta es respecto a cómo se puede abordar con el alumno cuando está frente a hechos de bullying y él los comunica estamos hablando del niño que es agredido o de un testigo no del que es agredido y pidió ayuda lo que pasa situación resumía en muy pocas palabras esta niña eh llegó un alumno desde el extranjero y él solo se comunica mediante inglés entonces ella eh tiene la habilidad de dominar eh no dominar pero saber muy bien el inglés entonces ella se comunicaba mucho con él por el hecho de que sabían comunicarse por inglés y resulta que las compañeras hicieron un grupo de whatsapp en donde mátate eh palabras ofensivas eh peyorativas y esta niña eh colapsó llegó una crisis mal y ella decía ¿qué les he hecho yo? entonces claro yo desde mi perspectiva de ser humano ¿no? de psicóloga es como bueno eso es envidia eh porque obviamente ellas les gustaría eh poder dominar el inglés y comunicarse con él pero no pueden entonces les da envidia el hecho de que tú sí puedas pero cómo se aborda desde desde la perspectiva de hacerla comprender que eso es un problema de los otros y que es un bullying que no tiene que ser aceptado a ver eh Ronny muchas gracias por compartir la experiencia porque me hace mucho sentido con esto como para alcanzarlo con el ejemplo que yo les decía de que cuando un agresor elige a su víctima es porque esa víctima genera una amenaza para él para para mí en el fondo y claro como lo puedes decir tú es como en el fondo es envidia ya como en términos coloquiales pero efectivamente ese es elemento diferenciador del curso ella es la única que habla inglés por lo tanto es la única que puede comunicarse eso es la diferencia del resto lo que para todos nosotros podría ser digno de admiración en este caso uno podría decir acá el problema no lo tienes tú lo tienen ellos pero en la práctica la que está sufriendo es ellas y no los que tienen la mala actitud entonces lo primero en este caso tiene que ver con trabajar el tema de la contención emocional la validación y el tema de la autoestima desde el autoconcepto ya ella no va a ser ni más ni mejor estudiante porque le hacen o no le hacen bullying ella es valiosa porque ella es lo más ella es así perfecta como es entonces el comenzar a reforzar ciertas como se dice ciertas ideas ya cierta emociones también es importante partir desde la contención emocional con ella y de ahí es generando ciertas herramientas sociales donde uno finalmente va poniendo ciertos límites lo que tú me dices a mí me duele porque finalmente yo permito que me duela entonces voy a poner un alto no si yo no puedo controlar la conducta de los otros sobre mí si puedo aprender a controlar mi reacción sobre la conducta de los otros tal vez no puedo evitar que me dé rabia que me dé pena pero sí puedo evitar demostrárselo y por supuesto que esto tiene que ver con ir dejando en evidencia y hacer las denuncias y los levantamientos de protocolo para que se investigue con quien se tenga que investigar porque el anonimato da para mucho pero mientras nosotros guardemos silencio y no vayamos haciendo las denuncias no va a haber ninguna necesidad real para poder modificar o sea entiendo de que acá sí está siendo como tipificado en términos legales no sé si habrá algún abogado que ha conectado hoy día pero entiendo que sí nosotros ya podemos comenzar a hacer denuncias en torno de maltrato pero ya no solamente como a la persona que genera el maltrato sino que desde incluso al establecimiento por no tomar ninguna medida entonces comenzar a hacer como el acompañamiento psicológico pero eso no impida ir haciendo los levantamientos de protocolo para que se investigue con denuncia de por medio si es necesario ya perfecto entonces porque ella además tiene con diagnóstico una depresión con ansiedad no y esta situación o sea va a ser un gatillante si es que no se contiene así que hay que actuar así como rápido sobre todo que ella lo verbalizó así que ahí hay que aprovechar el acompañamiento ya muchas gracias Marlene Cordero hola buenas noches hoy es muy genial el seminario es un tema que en realidad a mí me toca soy psicóloga pero me toca más porque mi hija ha sido víctima de bullying desde chica y el colegio nunca como que tomó las medidas necesarias para que no pasara más nunca funcionó hasta que la cambié de colegio pero mi pregunta va por otro lado me quedó una duda respecto de una de cuando estabas hablando respecto a la personalidad de la víctima cuando hablabas de la baja tolerancia a las bromas o sea de la personalidad de la víctima eso puede hacer que por ejemplo ya después no acepte ninguna broma ninguna por supuesto porque ya dejaron de ser bromas y pasaron a ser burlas Marlene es una broma cuando yo también me río pero cuando no me río y lo paso mal por supuesto que después yo voy a estar a la defensiva si es muy esperable ese comportamiento pero aunque sea de otras personas sí porque tiende a ser como conductas que se generalizan así como estoy a la defensiva porque todo lo que diga o todo lo que dicen puede ser usado en mi contra por lo tanto se puede estar más irritable ya no es que siempre todos los niños van a reaccionar mal frente a todas las bromas pero si les puede pasar de que tal vez fueron víctimas de tantas burlas en el colegio que de repente están en una fiesta familiar y un primo hace una broma y esta niña o este niño puede actuar de manera exaltada por una broma que tal vez fue simpática o tal vez fue un poco de mal gusto pero nunca con la intención de ridiculizarlo pero puede ser vivido así entonces por eso es importante ir desarrollando ciertas habilidades sociales tanto en los niños que han sido los que generan conductas agresivas como los niños que han sido víctimas de estas conductas agresivas ambos en distintas magnitudes en distintas intensidades y en distintas dimensiones les ha faltado desarrollar experiencias o herramientas socioemocionales ya entonces y yo lo veo como un tremendo beneficio porque ahora que sabemos cómo podemos ayudar a los niños que han sido víctimas o que han sido agresores tenemos una herramienta para poder hacer el acompañamiento para apoyar en este desarrollo de habilidades emocionales por ejemplo ¿y eso se trabajaría en el colegio? es que es un complemento ya tienen que generarse ciertos espacios de estos procesos educacionales socioemocionales como procesos de intervención pero también se puede hacer un acompañamiento externo con un psicólogo entonces la idea siempre es que cuando se trabaja con un psicólogo existe una comunicación entre el psicólogo y el establecimiento para que puedan hacerse los procesos en conjunto perfecto ya muchas gracias Ludi Ludi Correa sí aquí estoy es que estaba acostando a mi hija mientras escuchaba bueno voy a ser breve mi intervención es más como una crítica pero constructiva yo soy psicólogo clínico pero trabajo en un centro comunitario en el cual me llegan muy seguido niños que me envían los colegios por lo general la psicopedagoga son niños que han sufrido bullying pero por mucho tiempo o sea tres años escolares seguidos y bueno yo revisé la página del ministerio de educación y efectivamente existen protocolos que el colegio puede como recurrir o debe activar es como que debe el deber ser activar estos protocolos de acción que involucra como bueno notificar a ambos padres llegar a lo que mencionabas de la mediación con los niños pero no se realiza tengo un pacientito que estea nivel 1 por suerte que ya va dos años consecutivos siendo víctima de bullying con agresión física y el colegio no se manifiesta lo único que hizo fue después que yo envió un informe suspendieron al niño agresor el cual no estuve de acuerdo porque a ver yo puedo hacer contención emocional y yo este niño que tiene condición que es el víctima de bullying yo trabajo muchos aspectos emocionales de autoestima incluso hacemos planes de acción que hacer cuando él sienta la amenaza a dónde acudir con quién hablar todo esto pero como no trabajo con la otra parte el niño agresor el problema continúa y continúa y se va y se va ya llega al punto que la mamá le sugerí que hiciera una denuncia en el ministerio de educación porque aparte que cuando la madre se enteró este año porque eso pasó este año de que su hijo tenía más de dos años siendo incluso en la pandemia aunque era online le hacían ciberbullying ya se burlaban de él por los chats de whatsapp por los grupos que creaban le hacían memes con sus fotos y la mamá se enteró fue porque empezó a circular por la comunidad un video donde golpeaban a un niño y cuando ella lo ve era su hijo y ella llegó a mi oficina llorando desesperada entonces más una crítica constructiva porque los colegios saben de estos protocolos yo sé que seguridad ciudadana porque yo trabajo para la municipalidad no voy a decir cuál la municipalidad tiene programas donde capacitan a los profesores jefes a los bueno coordinadores y no hacen nada hay una crítica yo felicito a los que sí actúan en otros en otros colegios porque lo hacen por vocación hay como algo de calidad humana pero la verdad a veces me invalidan al niño que tiene TEA dicen como es nivel uno es poco notable dicen es que él no tiene nada se hace se hace y ponen términos y etiquetas como se hace el tonto para que lo protejan cosas así por eso es es frustrante es frustrante cuando igual como psicólogo trabajo muchos aspectos pero no puedo trabajar el otro lado es que muchas veces pasa que hacer este tipo como de etiquetas implica también el delegar responsabilidades cuando te dicen por ejemplo ese ese niño del pie ven a buscar a tu niño pie que está agrediendo o que está siendo agredido pero ya te pone una cierta distancia entonces es importante que nosotros seamos conscientes de que estos protocolos están disponibles pero efectivamente como dice Ludi no se utilizan a tiempo entonces ahí es donde nosotros tenemos como que intervenir para visibilizar estos protocolos en el fondo y hacer un cambio generar ese cambio muchas personas terminan haciendo la denuncia a la superintendencia de educación conocimos casos bueno este no es a ver no es el seminario pero va a estar ligado de alguna manera si tienen la posibilidad de revisar algún algún webinar por ejemplo de que está en ADIPA relacionado que hace Andrés Rivera donde se habla muchas veces de cómo el ciberbullying a las personas trans por ejemplo a los niños y niños trans como hay hay niños que se han suicidado cuando han manifestado su orientación sexual etcétera ya entonces su identidad sexual es tremendo el daño que un niño puede generar por lo tanto no podemos decir son cosas de niño porque mandar a alguien a matarse no puede ser algo de niños tratar a alguien de hazle un favor al mundo y muérete eso no puede ser cosa de niños no podemos tolerar ese tipo de cosas entonces bajarles el perfil no no es suficiente ¿ya? no sé si alguien más tiene algo que decir ¿puedo participar? buenas noches chicos vamos a tener que levantar las preguntas hasta acá disculpen por el tema del tiempo ya son las nueve y media así que muchos tienen problemas con la conexión y la verdad que somos muchísimos conectados y hay muchísimos más que estaban inscritos en el curso entonces para poder hacer el sorteo y que terminemos luego ¿ya? así que disculpen pero no vamos a poder traer más consultas por ahora yo quisiera solamente no una consulta sino que una opinión pero muy cortita que hace referencia más que todo nosotros estamos tratando de luchar de que no exista bueno perdón mi nombre es Claudia de Antofagasta como abogado de profesión y mediadora familiar ahora a mí lo que me complica un poquito y me da como una cierta con una cierta incertidumbre es que nosotros hablamos por ejemplo de lo que es la violencia la crueldad en los niños y ellos tienden a repetir conducta pero ¿qué pasa? estamos por un lado luchando que esto no ocurra pero en televisión nosotros vemos programas de televisión en donde se genera bullying propiamente tal por ejemplo el caso de la niña de la Luli que le decían Huatona comete los postres que no me parece los reality los muestran y con un rating de un porcentaje bastante alto cuando pelean entre ellos por otro lado los juegos que nosotros compramos a veces a nuestros hijos vienen con una cierta violencia también tal caso por ejemplo de este joven que le cortó el pelo a otro compañero de trabajo entonces nosotros queremos luchar contra eso pero el entorno está llevando a una de cierta forma a que los niños vean la televisión y repitan esas situaciones entonces la verdad es que eso más que todo no sé si como crítica opinión yo creo que también debiéramos bueno todos nosotros trabajar por un lado pero también es muy importante que se vea y se revise porque simplemente van a seguir repitiendo estas conductas eso nomás gracias y gracias por todo muy buena ¿puedo finalizar con algo por favor fortito ya muy rapidito por favor mi nombre es Oscar Muñoz soy coronel de carabineros prefecto de acá de Curicó agradezco la verdad esta instancia de participar nos sirve de mucho a los carabineros esto toda vez que generalmente estamos involucrados con las situaciones que ocurren de conflicto en los colegios creo que sería un buen punto retratar en el inicio de la próxima sesión porque hay colegios que no tienen conocimiento o más bien si los tienen digamos acusan de desconocimiento respecto a los protocolos no hay protocolos únicos tanto para los colegios subvencionados como para los colegios municipalizados y uno lo puede ver a raíz de lo que va ocurriendo día a día en los establecimientos educacionales quiero dejar eso ahí sentado en la mesa para que el día de mañana digamos podamos tener en eso protocolos únicos nacionales de qué actuación deben tener hay profesores que son dudativos hay directores que son dudativos y ahí la verdad nos equivocamos mucho de qué hacer con ciertas situaciones con niños que entren en procesos de conflicto eso muchas gracias gracias Oscar ya Florencia comparte pantalla voy a compartir la pantalla entonces y vamos a ver quién es el afortunado díganme si se ve por favor sí ese es para que descarguen sus certificaciones sí se ve el código web ya y vamos a hacer entonces ahí va tiene que estar presente la persona así que si habla por el chat avísenme porque yo no estoy viendo ok yo lo busco acá hola no me parece cómo lo qué cosa chicos el código el código cierre su pantalla del zoom haz como que cheque la pantalla del zoom para que le quede la pantalla compartida porfa Maritza Barros ¿están por ahí? al agua al agua no está no no me aparece Maritza a ver hay una Maritza pero no no como Maritza Barros vamos a sortear otro entonces ¿dónde está? ¿por allá? ¿por allá? sí está en la cancha María Roset Castañeda Jiménez ¿qué ando yo en el castellín? ¿quién es tuya? por favor ¿o no? no me aparece tampoco María Castañeda no Fabiola Loyola mi hija mi cartera ¿puedo apagar el micrófono? gracias ¿papaguen el audio? sí yo gracias eres la ganadora muchas gracias muchas felicidades te van a contactar mañana para darte tu premio y bueno chicos darle las muy buenas noches gracias gracias por participar darle muchas gracias a Jennifer también por la excelente presentación de hoy día y dejarlos a todos muy invitados para los siguientes seminarios gratuitos que vienen en la DIPA y a los que quieren inscribirse en el seminario del viernes y el sábado que va a dar Jennifer también ¿ya? así que eso muy buenas noches el certificado perdón el certificado está acabo de mandar el link de nuevo al chat para que lo busques rapidito porque están mandando muchos mensajes sí ya se pierde con tantas cosas sí ¿lo pudiste encontrar? sí me anoté pero ahí ya el formulario